Bueno, 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 pues presentando a Kaleb Chihatolmuk, que es como lo voy a pronunciar. Evidentemente no es como lo pronunciaría un inglés del siglo XVII, tampoco es como lo pronunciaría un indio Nipmuk. Voy a pronunciarlo de la manera en la que yo creo que se parece más a lo que debió ser originalmente. Naturalmente Kaleb no se pronunciaba así, ni se pronuncia así en inglés, supongo, pero renuncio a pronunciar correctamente el Nipmuk porque me harían falta unos años de entrenamiento lingüístico que, bueno, quizá en algún momento, pero no ahora. Presentando, como digo, a Kaleb Chihatolmuk, no tengo ni idea de verdad de cómo creerían los ingleses que debía pronunciarse o de qué forma original está reflejando una forma inglesa que evidentemente es muy aproximada y muy rudimentaria. Presentándolo cierro ya el atraso que tenía por un resfriado que he cogido por tener las ventanas abiertas mientras doy clase y, bueno, me encontraba tan decaído y tan, bueno, en realidad tan febril y tan encamado que, bueno, podía seguir pensando. Seguramente mejor que ahora, porque no paro de trabucarme. Podía pensar y me dije, bueno, ya que no puedo hablar, ya que no puedo comentar a este autor, por lo menos tomaré unas notas y cuando pueda lo leeré. Y ahora, por fin puedo leerlo, después de haber recuperado la salud, haberme hecho como ciento, como diez presentaciones seguidas, no sé, avancé desde, lo puedo mirar, pero desde que recobré la salud había dejado la biblioteca ideal en el número 328 y llegué luego hasta el 336 con un añadido, o sea, que en realidad es uno más que era una actualización de la presentación de Gilo Dorfres. Habiendo hecho todo esto, también me animé a dar algunas orientaciones para seguir canales en YouTube y ahora puedo por fin cerrar lo que tenía pendiente, escrito, cronológicamente pensado antes de todo lo demás que hice y con esto me pongo al día, aunque no tanto, porque el comentario a propósito de Caleb Chisha Tomuk lo hice por la noticia de actualidad, que ya evidentemente no lo será. Voy a leer la nota, pero debo adelantar que he podido complementar lo que entonces escribí, lo que entonces garrapateé con este muy recomendable libro de Drew Lopensina, a quien no presento como autor en sí o como autora, porque de entrada dudo hasta de su sexo, porque como en inglés se dice profesor para profesor y profesora, yo entiendo que en un principio, y que no se ofenda si no es así, yo entiendo que debe de ser, debe de ser, debe de tratarse de una mujer, porque Drew, Drew Lopensina, Drew es el nombre de Drew Barrymore, la niña de E.T., que luego la gente se quejaba de que la niña de E.T. enseñaba mucho en otras películas, pero vamos, eso es porque no habrán hecho la comparación con Ruth Gabriel, que al principio iba con Spinete, y mientras Drew Barrymore hizo Donnie Darko, que es una película muy estimable, Donnie Darko tiene muchos detractores y muchos partidarios, yo me encuentro entre los partidarios, decididamente, bueno, pues teniendo en cuenta que la niña de E.T. tampoco enseñaba tanto, e hizo películas tan estimables como Donnie Darko, pues Ruth Gabriel, que iba con Spinete, en el comienzo de su carrera, luego en días contados, enseñó bastante el Darko, enseñó ahí zonas bastante oscuras, entonces, en comparación con Drew Barrymore, desde luego, nosotros, si alguien se siente hispanista y quiere superar a los anglosajones, pues en esa materia, desde luego, hemos sido mucho más de donde alcanza la vista de los anglosajones. Bueno, da igual, da igual si es hombre o mujer, yo no soy partidario de las cremalleras, no me voy a sentir mejor porque sea una mujer y haya presentado a una profesora, me da igual, el libro es muy bueno, tiene todos los vicios, tiene todos los vicios de los libros académicos anglosajones, empezando por el título, que puede ser bastante conflictivo y yo pensaba que hasta me pueden llamar la atención en el canal, porque claro, el equipo de los Redskins ha tenido que desmantelar toda la parafernalia relacionada con el logotipo, con el emblema, con la rotulación, y Red Ink, hablando de literatura escrita por indios americanos, por amerindios, no le va en zaga, no le va a la zaga, porque claro, recuerda ese apelativo tan perseguido en Estados Unidos de Redskins, de piel roja, Red Ink, Redskins, bueno, pero es un título que esconde más de la aparente broma racista que uno puede pensar en un principio, pero el vicio de la literatura académica anglosajona no son los títulos originales, sino los dichosos subtítulos, que bueno, que este no es tan malo, porque no obedece a la... en realidad sí, es como el comienzo de todas las tragedias de Eurípides, según la crítica que hace Aristófanes en las ranas, todos los subtítulos son iguales, tal cosa, haciendo tal cosa, en tal cosa, pues eso es, nativos americanos cogiendo la pluma en el periodo colonial, siempre, o sea, toda la literatura académica anglosajona es igual, y cuando decimos literatura académica anglosajona, decimos literatura académica actual, contemporánea, porque todo el mundo los imita, y todo el mundo sigue este estilo espantoso. Está publicado por la Universidad Estatal de Nueva York, la Universidad Estatal de Nueva York, y otros vicios que tiene es no ir directamente a todas las fuentes, por lo tanto, precisamente, el texto de Kaleb Chishatomuk no aparece, de entrada, no aparece en latín, no aparece con una edición propia de Chu Lopensina, y aparece en la traducción inglesa de los editores que ahora vamos a ver, pero bueno, en general, este libro es bastante completo, para el tema tan restringido que se propone, y me ha resultado iluminador, y me ha ayudado a llegar a una conclusión, o sea, me ha resultado útil, me ha resultado útil, y ahora voy a exponer, vamos, al final exponderé la conclusión que, en fin, los datos que aquí aportan me ha ayudado a gestar. Voy a leer las notas, aunque como digo, eran de actualidad y ya no lo son. He hablado muy mal de la Universidad de Harvard. Hablar mal de Harvard, es decir, de John Harvard, sería tan injusto como hablar mal del Marqués de Villena por cómo acabaron quedando la Real Academia y sus diccionarios. A propósito del acoso, he hablado mal de Harvard, a propósito del acoso al que sometió a Charles Fallen, cuando presenté a Charles Fallen, para que dimitiera por defender la abolición de la esclavitud. Recientemente he leído que en Harvard se ha montado un Macbeth solo por actores negros y solo para público, según el programa, autopercibido como negro. A los aliados no blancos, aliados no blancos, perdón, a los aliados blancos, sí, a los aliados blancos, lo he copiado mal, a los aliados blancos, o sea, los negros se autoperciben como negros. Los blancos son percibidos así por la dirección de la obra. Esos sí que son blancos de acuerdo con una perspectiva externa. Los negros pueden autopercibirse como negros. Entonces, lo he copiado mal. A los aliados blancos, a nuestros aliados blancos, se les agradece su apoyo manifestado en el hecho de no ir. O sea, les dan las gracias por no ir. Les dan las gracias de antemano por no ir. Les dicen que ni se les ocurra pasarse por allí, que eso solo es para negros. Es solo para los hermanos. Ha tenido que pasar más de medio siglo para que el lema Judenraus adopte una forma tan alambicada. Y eso que llegó a ser hasta un juego de mesa a condado. Muy exitoso en los dominios del Tercer Imperio. Paradójicamente, el montaje Macbeth in Stride, sin artículo, Macbeth in Stride, está dirigido por Whitney White. Aunque esta ironía seguramente se deba al discutible sentido del humor de unos esclavistas que aparte de ponerle a sus propiedades humanas nombres como Zeus, recordemos el memorable parlamento Me llamo Zeus, Zeus, como el padre de Apolo, el del Monte Olimpo, el de No me toques los cojones o te meto un rayo por el culo. En La jungla de Cristal 3, La venganza, pronunciado por el actor Samuel Leroy Jackson, quien luego se buscó a sí mismo en África en la serie canadiense Esclavizados, recomendable desde luego, o Júpiter, era otro nombre común. Hércules se llamaba el esclavo cocinero de George Washington, cuyo retrato se guarda en el Museo Thyssen de Madrid y acabó escapándose, seguramente por lo bien que lo trataba el generalísimo. Por cierto, que si a los negros les ponían nombres de la mitología griega, nombres incluso de la Roma republicana, nombres paganos en general, claro, este libro me ha ayudado a darme cuenta con todo el listado de indios americanos eruditos que la tradición, la costumbre, era bautizar a los indios con nombres hebreos, lo cual ya está un paso por encima de la consideración que se tiene al darles nombres de la mitología pagana y de la Roma republicana, que son casi bromas descarnadas, porque no iban a tener ningún papel en el gobierno, ni iban a ser ciudadanos, así que llamar a un negro cincinato es una burla y llamarlo Zeus o Hércules, pues evidentemente también lo es. También les ponían apellidos absurdos, o sea, no solo les ponían nombres, sino también apellidos, aunque claro, Jones, White, son apellidos ingleses comunes, pero ciertamente en White algo de ironía tiene que haber, como también les ponían apellidos absurdos y a veces irónicos y a veces denigratorios los funcionarios austrohúngaros a los judíos. Pero vamos, que no deja de ser irónico que se llame White, a pesar del trasfondo ciertamente trágico que puede haber en la historia de ese apellido. Al mismo tiempo es irónico que William Shakespeare no hubiera podido asistir a la adaptación de su propia obra, imagino que ya ha tenido lugar, por eso hablo en pasado, aunque seguramente lo habría agradecido, ahorrarse el montaje. Y también es irónico que Macbeth in Stride se monte en el centro dramático Leub, porque al filántropo judío James Leub no es la primera vez que le pasa esto de haber financiado centros antisemitas. También financió el Instituto Alemán de Investigación en Psiquiatría, aunque hay que decir que a diferencia de Macbeth in Stride, ahí sí trabajaron judíos hasta 1933. El que la prensa confirme mis palabras de que la Universidad de Harvard es una sentina racista que sólo tuvo un graduado negro después de una de las guerras más sangrientas de la historia en la que se discutía, entre otras cosas, la abolición, y de que ésta resultara victoriosa y que ahora aplica en tornaviaje el apartheid que lleva en la sangre, me ha hecho, naturalmente, ponerlas en cuarentena y recordar que Harvard no ha sido así, como me recuerda la prensa que es y como yo manifesté que era en mi presentación de Charles Follin. No siempre ha sido así. He vuelto los ojos, he recordado, aquel colegio indio de Harvard, que es una historia por la que tengo bastante aprecio. Apenas pasó una década desde que John Harvard dejara a un colegio que no tenía ni nombre, 780 libras y 320 libros, ese era el patrimonio inicial de la Universidad de Harvard, de lo que sería la Universidad de Harvard, 320 libros. Evidentemente, sólo en esta habitación hay más. Sólo en esta habitación hay muchos más. Y además, esos libros acabaron ardiendo en su mayoría en el año 1764. Bueno, pues Harvard dejó ese legado, que era lo que tenía, para que se las apañaran, creando lo que luego Charles William Illiot y Abbott Lawrence Lowell convertirían en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Pues habían pasado apenas, ya lo digo, unos 10 años, apenas unos 10 años, cuando se creó el Colegio Indio, donde, al igual que en las misiones jesuíticas de la América Meridional, no sólo se enseñaban las artes mecánicas para mejor servir a los blancos, sino las artes liberales, el latín y el griego. Lamentablemente, el Colegio Indio de Harvard fracasó por razones ajenas a la buena voluntad de sus inspiradores y fundadores, porque, esto hay que dejarlo claro, los ingleses no llegaron a la América Septentrional bajándose del barco y enarbolando el trabuco, los mosquetones y empezando a disparar sobre los indios, como se decía de los Rolling Stones en los pueblos de España, que, bueno, en los pueblos de España los describían como unos melenudos que iban en una furgoneta, se abrían las puertas de la furgoneta, bajaban aquellos salvajes, aquellos hooligans y empezaban a violar a las mozas. Bueno, pues parece que la idea que tenemos de los ingleses en Norteamérica es la de unos puritanos vestidos de negro que se bajan del barco y empiezan a disparar contra los indios y a darles mantas contaminadas con la viruela o con la peste o a darles agua envenenada con cólera. O sea, no es así, no es así, también hay ingleses buenos, por así decirlo, no, ese cuadro que tenemos, esa leyenda negra que hay sobre los ingleses, en muchas partes es verdad, como en muchas partes lo es la leyenda negra de los españoles en cuanto a la explotación de los indios en minas, que en realidad lo que estaban haciendo era continuar lo que hacían los imperios indígenas, la esclavitud de los incas, continuada por la mita, bueno, evidentemente esa opresión existe y evidentemente el exterminio de los indios por parte de los ingleses y luego de los norteamericanos pues evidentemente existe, pero al igual que en la desaparición de los indios en el Caribe, buena parte se debe a imponderables como son las enfermedades que mutan al encuentro con poblaciones nuevas y de eso no tienen la culpa a los ingleses, los ingleses, ni los españoles por supuesto, cuando ocurrieron bajas enormes de población en la América española, pero vamos, que los ingleses no tuvieron la culpa de que el colegio de Harvard que era algo extremadamente bien intencionado y respetuoso para con los indios, acabara como la canción de los diez pequeños indios que Septimus Winner convirtió en Inchance con J, escrito con J. Es que claro, también no me pueden exigir una pronunciación exquisita cuando la pronunciación de los colonos ingleses de su propia lengua, el inglés tampoco es que sea una de su propia lengua.